El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado En la lista de políticas están la cancelación del aeropuerto en Texcoco, y la propuesta de eliminar el cobro bancario. Regó como otro tema de incertidumbre la política comercial petrolera, la cual llevó a que las calificadoras modificaran su perspectiva de inversión en el sector energético. Para el organismo, esos asuntos no generan certidumbre a la inversión. Guión y vete saldaña.